Confirman autoridades de Jalisco que las carreteras que resultaron afectadas por derrumbes tras el paso de la tormenta tropical Dolores este fin de semana por costas de la entidad ya fueron liberadas y fueron reabiertas a la circulación. El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán, dijo que únicamente en el caso de la grieta de Ciudad Guzmán, que se reabrió, aún permanece cerrada y explica por qué. Pero ya estaban liberadas los de las derrumbes, los de las grietas seguirán trabajándose en materia de la revisión de la misma grieta. ¿Se reabrió la grieta? Sí, como lo comentaba el señor secretario, se tuvo un ingreso de agua y prácticamente se acrecentó. Es de señalar que para atender la emergencia por el paso de la tormenta tropical Dolores por costas de Jalisco, la Unidad de Protección Civil desplegó a por lo menos 100 elementos para atender los efectos de las lluvias que afectaron a diversos municipios del estado. En cuanto a la grieta, ya se realizan nuevos estudios para determinar qué tanto se amplió tomando en consideración, que en algunos puntos ya registraba una profundidad de 30 metros y se descarta hasta el momento riesgo para la población. Todavía estamos haciendo los estudios, eso nos va a llevar y lo que teníamos como número inicial era que había unos lugares donde se acercaba a los 30 metros de profundidad. Ya comentamos que de momento no tenemos riesgo a la población, únicamente riesgo hacia algunos sembradillos. Es de señalar que tras el paso de Dolores, se suscitó el derrumbe de roca sobre el kilómetro 40 de la carretera federal 54 a la altura del puente de Beltrán, que ocasionó un carril obstruido. Fabián Sánchez, Jalisco TV Noticias.